Y ahora tenemos un aviso muy importante para todos aquellos residentes permanentes de este país que desean convertirse en ciudadanos. Tome nota porque el Servicio de Inmigración y Ciudadanía llevará a cabo un foro educativo gratuito para todos aquellos que necesiten asesoría sobre este tema. Karen Vega habló con un experto en inmigración y como ella nos explica, el contar con una residencia permanente conocida como Green Card no lo excluye de una deportación. Gracias, buenas noches. Educar e informar. Ese es el objetivo de esta sesión informativa que recordará a los residentes permanentes de este país las ventajas de convertirse en ciudadanos de una vez por todas. Graciela Vargas lleva 26 años como residente de Estados Unidos. Ella, como miles de personas, cuenta con la conocida Green Card. Sin embargo, aún no se ha convertido en ciudadana por una sencilla razón. Pues a veces pura desidia o a veces el dinero o... pero la mayoría de las veces es desidia, que uno no se hace ciudadano o se atiene a que uno puede ir y venir. Pero yo sé que es importante la ciudadanía para los beneficios y todo. Los beneficios son una gran parte de las ventajas de convertirse en ciudadano, porque como tal, tiene el poder de ayudar a sus familiares a convertirse en residentes permanentes de este país, al igual que otros puntos importantes. No lo van a deportar si llega a tener algún problema penal. He tenido varios clientes, de hecho, que han tratado de deportar cuando hayan cometido diferentes delitos penales. Entonces es importante llegar a ser ciudadano para protegerse de eso. Según expertos en inmigración, el proceso de solicitud es bastante fácil. Sin embargo, han ocurrido algunos cambios. Y ahora es mucho más largo, entonces deben formarse en un taller o con un abogado de inmigración. He visto muchas personas que se meten en problemas porque se esperan mucho tiempo, no ven la necesidad y de repente hay una necesidad y tendrían que aplicar primero o terminan deportados porque nunca aplicaron para la ciudadanía. Tras evaluar los beneficios de solicitar su ciudadanía, Graciela ha tomado la decisión de finalmente convertirse en ciudadana americana. No voy a proponer a hacerme ciudadana este año. Si usted o alguien que conoce quiere obtener más información sobre el trámite de ciudadanía, recuerde, puede asistir al taller informativo del Servicio de Inmigración y Ciudadanía este próximo 29 de enero a las 10 de la mañana en el 12484 East Weaver Place en Centennial. Hasta aquí mi reporte, Karen Vega para Noticias Univisión Colorado, parte de Entravisión. Somos más. Ahora regreso a los estudios. Muchas gracias, Karen, por esa importante información para nuestra comunidad.